Sí, la verdad me sentí muy cómodo al lado de todos los compañeros, donde estos partidos ayudan para el equipo, para ir formándose y para darse confianza entre todos. Y la verdad que sí, es un gusto muy lindo de tener que hacer goles y si lo haces, lo viví más. La verdad estoy contento y me siento poco, la verdad que es un grupo muy bueno y eso ayuda. Mi objetivo es llegar a debutar en el club, en el club que estoy de chico y nada, acá seguir estando y seguir mejorando.